A tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Canao, que yo voy en camino amor Canao, que yo quiero perdido Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Me quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Me quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mi secreto a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos a fotos y como estando todo todito Cuando llegue el espada estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Y si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Me quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Y si tú me llamas, si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Me quedamos en la cama, si tú me llamas, 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 como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuyo, seré tuyo hasta la mañana Y si tú me llamas, 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 si tú me llam No te ina, yeah, yeah Peggy, baby